Rápido, tienes 3 segundos para dejar tu like si amas a tu mamá. Si no lo haces es que no la amas, así que deja tu like. Brother, si quieres que te envíe una skin de la tienda, lo único que vas a tener que hacer es utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite, suscribirte a mi canal con la campanita activada, dejar tu fuerte like en este vídeo, compartir este vídeo con 10 amigos por Instagram, Whatsapp, por todos los lados con tus amigos y después de esto simplemente comentar tu nombre de Epic Games en los comentarios para que yo te pueda enviar la skin a tu cuenta. Si quieres conseguir pavos gratis, pásate por el primer link de la descripción en el cual encontrarás este generador GIFTALK, es un nuevo generador en el cual podemos obtener pavos completamente gratis para Fortnite, simplemente hay que seguir los pasos y te envían los pavos a tu cuenta. Chicos, en el segundo link de la descripción tenéis una página con la cual podéis obtener skins exclusivas de Fortnite, cuentas chetadas de Fortnite y muchas más cosas relacionadas con Fortnite, todo completamente gratis, pasaros, la página está en segunda línea de la descripción. Y por último, si queréis apoyar a tope el canal, en la descripción tenéis un apartado en el que pone Hace Miembro aquí, clicáis encima de ese link y os va a llevar a mi canal y como veis tenéis por aquí diferentes opciones, la cual podéis comprar y chicos, si os compráis un miembro cualquiera, estáis apoyando a tope el canal y disfrutáis de unas ventajas exclusivas para miembros. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar, ¿vale?, cómo podéis obtener un baile completamente gratis ahora mismo en Fortnite, chicos, os voy a enseñar de qué manera podéis conseguir un pedazo de baile, así que quedaros hasta el final del vídeo para enteraros correctamente de todo, chicos. Pero antes de empezar con esto, deciros que si queréis hacer cualquier compra en la tienda, ¿vale?, si utilizáis mi código MAKINCHO barra baja YT, os lo agradecería muchísimo, chicos, ya que gracias a que todo el mundo utiliza mi código, ¿vale?, podemos seguir haciendo sorteitos y podemos seguir regalando skins en el canal, así que si vas a hacer una compra, te recomendaría que utilizarías mi código MAKINCHO barra baja YT para apoyar muchísimo al canal. Así que nada chicos, dicho esto, vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo. Y bueno chicos, pues básicamente en el día de mañana va a haber un torneo, ¿vale?, y en este torneo, chicos, vamos a tener como recompensa un baile completamente gratis, ¿vale? El baile se llama Alza la Copa, ¿ok?, y básicamente pues el gesto se trata de una, de básicamente la skin levantando una copa, ¿vale?, como un trofeo, ¿ok?, chicos, y bueno, pues esto se va a poder conseguir con un torneo, ¿vale?, el cual hay mañana, chicos, os estaré poniendo por aquí un clip de cómo es el torneo y todo esto. Y bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es quedar en el top 1000, ¿vale?, de este torneito, chicos, y con esto podremos obtener el pedazo de baile completamente gratis para todo el mundo. Así que nada chicos, esto es la información que os tenía que traer hoy, ¿vale?, este, estar atentos al pedazo de torneo, ¿vale?, el torneo es a las 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 10 de la noche, hora española, ¿vale?, para los que os de México y Argentina, pues mirarlo en el Fortnite, ¿vale?, que eso os saldrá, ¿vale?, pero bueno, para la gente de España, ¿vale?, y de Europa es de 7 de la tarde a 10 de la noche, ¿vale?, para que sepáis a qué hora es el pedazo de torneo. Así que nada chicos, espero que os haya molado el pedazo de vídeo, ya sabéis que si queréis que os regale una skin de la tienda, lo único que tenéis que hacer, ¿vale?, es simplemente dejar vuestro fuerte like en este vídeo, compartir este vídeo con 10 amigos, ¿vale?, y una vez hayáis compartido este vídeo con 10 amigos, hayáis dejado vuestro like, comentáis vuestro nombre de Epic Games en los comentarios para que yo os pueda enviar la skin a vuestra cuenta chicos. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo, compartirlo a tope y nos vemos en próximos. Chao, chao gente.